Standard & Poor's Global Ratings asignó una calificación de triple B+, a la reciente emisión de petróleos mexicanos de bonos por 5 mil millones de dólares, con vencimiento en 2031 y 2060. La agencia destacó que esta colocación no significa un aumento neto de deuda. Standard & Poor's explicó que la calificación crediticia de la emisión en moneda extranjera en Pemex permanece en el mismo nivel que la calificación soberana en moneda extranjera. Esto con base en su evaluación con altas probabilidades de que el gobierno dé un apoyo extraordinario a Pemex bajo un escenario de dificultades financieras. Asimismo, Fitch Ratings asignó como calificación a largo plazo de doble B+, a Pemex. La calificadora explicó que el perfil de liquidez de la petrolera más endeudada del mundo, al reducir la deuda a corto plazo, le da una perspectiva de calificación negativa. Esta es dos niveles abajo a la de México, la cual tiene triple B estable, de acuerdo con criterios de Fitch Ratings.